Antes de empezar con el video, el día de hoy, quiero mandar saludos ahora porque me olvidé de mandar saludos Y bueno, voy a empezar a mandar saludos ahora y después les dejo con el video Y bueno, el primer saludo es para Alfredo Jiménez que ha comentado lo siguiente Tienes que subir más seguido los capítulos, es tan bueno, me divierto mirando y todo lo que dices Ay la puta madre boludo, esas palabras que dices en los juegos Muchísimas gracias Alfredo que te haga reír, que te divierta Y bueno, no digo esas palabrotas, bueno si lo digo pero a lo que me refiere no digo esas palabrotas porque lo, no sé, por decirlo así No me doy cuenta y la digo de sinceramente porque hay cosas que no me salen bien, que me salen mal y bueno, lo digo de sin querer Pero bueno, soy argentino, o sea, vos me entendés Pero bueno, el siguiente saludo es para Lucio Tantalean que ha comentado lo siguiente Buen venido amigos, mandame saludos y agregame a Thea Frontier como Darolean Darolean Avísame si un día te animás a grabar con Sub Estaba pensando hace tiempo atrás de grabar con Sub Pero bueno, sinceramente Sinceramente Pronto voy a estar, supongo que a uno, no sé Vamos a estar grabando juntos Juego de Thea Frontier con Sub Pero creo que vamos a hacer Si consigo a varias personas Ya he jugado con Sub, ya he jugado con Sub Sinceramente ya he jugado con Sub Pero la única diferencia es que no lo grabo No lo grabo ¿Por qué? Porque si grabo el video debe durar cortito Tiene que durar como mucho, media, cuarenta minutos ¿Me entiendes? En cambio si juego sin grabar, sin nada Estamos una, dos, tres, cuatro horas ¿Me entiendes? Y bueno, y la verdad Grabar todo y ponerme ahí, ta, ta, ta Y no da, ¿no? O sea, yo prefiero divertirme, ¿no? Va, o sea Me gustaría divertirme y no estar pendiente Que estoy grabando, ¿no? Pero bueno Ya vamos a ver Cómo vamos a ser capaz Hacemos un Capaz Algo grave con Sub Haciendo algunas misiones ahí Cospada, ¿no? O matando a algunos jefes Arañas gigantes, titanes, etc Todos juntos Y bueno Igual ustedes Si quieren salir Si quieren jugar conmigo Y si quieren salir Algún día En el video Cuando hagamos una misión Ahí mientras grabamos Mientras hablamos por Skype Y esas cosas Seguidme en mis redes sociales Que te dejo todo acá abajo Y bueno El siguiente y último saludo Es para Lina Rivera Jajaja Qué bueno Y subir más videos Así Sos genial Besos Besos Corazón Besos Besito para vos Lina Rivera Gracias por comentar Gracias por seguirme Gracias por ver mis videos Gracias por todo Te mando un beso Un abrazo grande Y le dejo con el video Si quieres salir saludado En el próximo video Desde la fronte Por favor abajo Deja tu comentario Y bueno No me pidan No me pidan Que le manden saludos En el mismo comentario No me pidan Porque hay muchas personas Que me pusieron eso Y fueron sorteadas Y no las saqué Porque siento que es una obligación Siento que es una obligación De mandar saludos a esas personas Cuando me piden un saludo Está bien O sea Yo la entiendo Pero es como que me siento O sea Saludame O te pego un tío Saludame ¿Me entiendes? O sea Me siento medio raro ¿Me entiendes? Igual que el otro canal De series Que mandaba muchos saludos Y hay muchos Hay muchos que me pedían Montones de personas Que me pedían Mándame saludos Mándame saludos Mándame saludos Y esas personas salían saludadas O sea Salían en el sorteado Capaz Porque yo ahí Mandaba cinco saludos Y yo sorteo No es que Ay que buen comentario Bueno Los saludo No Es que sale sale Pero no me gusta Mandarles saludos A las personas Que me obligan A mandarles saludos Porque yo quiero Sentirme bien Quiero Mandarte Yo saludo No sentirme obligado A mandar saludos No sé si me hago entender Pero bueno Sin más preámbulos Les dejo con el video Bye Hola ¿Cómo estás bien? Me alegro un montón Para los que me conocen Subclavio Para los que no me conocen También me llevo Pero para que me dieran Me acaben No logramos bien Otro modo Con el siguiente capítulo De Dia Frontier Hoy vamos a estar haciendo Otra misión Y bueno Vamos a ver Si podemos hacerla Y bueno Básicamente Nada ¿No? O sea Tenemos He comprado Batman como vemos Tenemos Tres mil De De Bala de M60 Y bueno Sin más Esperamos Sin más Esperamos Vamos así De una No compré Medicina No compré nada Solamente Balas Pero bueno Vamos Bueno Póngamelo así Perfecto Muy bien Muy bien Muy bien Así me gusta Así me gusta Y muy bien Gracias por el apoyo Por todo Que me da cada día Gracias por Su like Por compartir El video Con tus amigos Y amigas Y bueno Sin más Pero bueno Vamos a hacer La misión Del día de hoy Que según Lo que poco leí Tengo que matar A 10 Yo los llamo Pulpos Yo los llamo Pulpos Se que no tiene nada que ver Pero bueno Yo los llamo Pulpos Porque son Esas Son esos Infectados Que tienen Los brazos De tentáculos Y bueno Abrimos El mapa De costumbre No Abrimos el mapa Y Lo damos Para arriba Porque creo Que estaba Para arriba Si Estaba Para arriba Bueno Nosotros Tenemos que ir Todo para arriba Punto muerto Doble al Y acá Según Lo que he leído Tengo que matar A 10 Eso Y agarrar Su sangre O sea Como demuestra Como que Hemos podido Matarlo Y bueno Compré 6 cajas 1,2,3,4,5 Cajas De 7.5 De balas ¿No? O sea La marca De las balas Pero bueno Vamos a ponerlo Un poquito más fuerte No sé No sé Como que se Se detraba Un toque No sé O sea No sé Qué onda Ah Esperen Esperen Un toque Creo que ya sé Esperen Un toque Vamos a operar Vamos a abrir El mapa Un ratito Porque creo Que ya sé Porque se me está Un poco Lagueado Como creo Que se vea Bien Como estaba Editando un video La red Spoiler Lo voy a hacer Ahora Pero bueno No lo vean No lo vean Jeje Estaba haciendo De todo Vale Perfecto Bien Bien Estamos acá Ahora sí Se ve bien Todo como Corresponde Perfecto Muy bien Muy bien En 10 Y bueno Básicamente Vamos a ir para allá Tratar de No sé De hacer Tratar de hacer La misión Por lo que vi En total En la misión De Fort Pastor A donde yo estoy Ahorita En la ciudad De Fort Pastor Por lo que vi Ayer En total Son 40 misiones En Fort Pastor Después de otra ciudad No sé O sea No sé Si después Lo van a agregar más No sé Qué onda Pero bueno Nosotros vamos a tratar De hacer la misión El posible ¿No? O sea Vamos a tratar De hacerlo Más posible Y bueno La idea Es tratar de hacer Todas las misiones ¿No? Y después irnos Para el bunker A algún lado De eso Supongo que Cuando ya hagamos Las 40 misiones Supongo que nosotros Ya debemos Tener como No sé Nivel 60 No sé Ni idea Pero bueno Eso nomás ¿No? O sea Gracias por a todo Por el apoyo Por mandarme Un mensaje De ánimo Por querer jugar conmigo Hay personas Que ya Hay chicos Que ya Están jugando Conmigo A este juego A veces Lo mandamos Un mensaje Por Facebook Y lo arreglamos Y nada Y jugamos ¿Viste? Jugamos Jugamos Y nada Jugamos por Sky Y ahí Mientras hablábamos Y eso Y nada O sea El otro día Éramos cuatro Si no me equivoco Éramos cuatro Y fuimos a hacer Una misión Que dentro de todas Las misiones Estaba lejos Pero estuvo divertido Lo que vamos a dar risa Y bueno La verdad Que ojalá Que se repita Una y otra vez Pero bueno Gracias a todos Vosotros Por acompañarme Por apoyarme Cada día más Y bueno Y si el video Te gusta Si este juego Te gusta Y quieres que siga Subiendo este juego Por favor Dejad tu like O tu comentario Y bueno Y gracias a todos Los que me apoyan Y ven mi video Para recordar Nuestra infancia ¿No? O sea Como Como te voy subiendo Columns 007 Pepsi man Y muchos otros Juegos más Que voy a estar subiendo Pero bueno Ahí 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 Bueno Vamos a tratar De ir la misión Así nomás Sin más preámbulo Igual ya estamos cerquita No lo recorto No lo recorto Porque está cerca Dentro de todo Está cerca Lo recorto A la vuelta Cuando vaya A la base Pero bueno Pero bien 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 La verdad Que me gusta Este juego Sinceramente Le falta un montón De cosas Al juego Como para que sea Un poco más Entretenido ¿No? O sea No sé Que pongan Más armas O que las ciudades No tengan El mismo piso ¿No? O sea Que haya un Cambito Un cambio Pero bueno No Esa cosa No quiero más No quiero más Yo tengo muchas de esas Además Tengo que dejar Espacio Porque tengo que Agarrar Die lot De sangres De estos Zombies Esto ve Esto tengo que matar Esto lo que son así Eso tengo que matar Pero diez Pero en la zona Si me lo mato ahí No me sirve nada Pero bueno Tengo que matar Diez allá Y tomar su sangre Y bueno Por eso tengo la Por eso tengo la M60 Compré un montón De balas Como para Porque ahí Se va a complicar Y voy a estar Pa 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 Así Pero bueno Ay Dios mío Ya estamos cerca Ya estamos cerca Creo que nos faltan Dos cuadras Me parece Ahora en todo rato Voy a abrir el mapa Como para ver Olé perrito Olé Vamos a abrir el mapa Por favor Vamos a ver el mapa y vamos a ver Que es lo que nos A ver que es lo que nos trae A ver, a ver, a ver, muy bien A ver, una, dos Ok, son dos cuadras más para arriba Perfecto, perfecto, perfecto Querido, estamos cerquita, estamos cerquita Sinceramente estamos cerquita A comparación con el video anterior Estamos cerquita, boludo O sea, pero bueno La idea, mi idea O sea, si le gusta, ¿no? Mi idea es jugar todas las misiones De todos los De las ciudades, ¿no? Primero, ahora que estoy de Fort Pastor Bueno, voy a hacer la de Fort Pastor, todos, ¿no? Y si no voy a estar yendo a otra ciudad Para hacer, ¿no? O sea, primero voy a estar haciendo todo esto Obviamente que hay misiones que no lo voy a poder hacer solo Voy a necesitar ayuda Porque hay misiones que realmente voy a necesitar ayuda Porque hay que matar Araña gigante, titán gigante Bueno, hay un titán Que lo puedo matar solo Si de fuego Pero el problema es Cuando me toque el titán black Que es mucho más grande Y con un golpe ya te mata No importa Lleve lo que lleve No importa Y... Necesitamos un montón de personas Como para que... Bueno, ahí está Un montón de personas Que sea ya experto, ¿no? O sea, experto en el sistema Que tengan armas como yo, ¿no? O sea, como el M60 o la Vulcan Cosas así Porque con una pistolita O con una cartana Y eso No va a servir mucho Pero bueno, o sea... Ojalá armar un grupito así De bien profesionales ¿Viste? Bien pro Decir Uy, hoy toca... Hoy grabamos Hoy vamos a grabar Hoy vamos a matar A un titán black Bueno, entonces lo juntamos Todo ahí Lo echamos de la risa Lo grabamos Mientras... Veamos por Skype Mientras ustedes salgan En el video Pero... ¿Me entienden? O sea, tampoco Uy, uy, uy... No, no... Vale, vale, vale... Grito, grito ¿Qué se lo hace? Pero bueno... Yo, por el momento Puedo matar a una... O sea, puedo matar a... Bueno, voy a esperar A que se haga 100% ahí De energía Para poder correr rápido Porque ahí vamos a estar corriendo un montón Y más de la cuenta De seguro Pero bueno Voy a tratar de matar esto así Como para hacer tiempo, ¿no? Para que llegue a 150 Y 60 Y bueno Básicamente eso, ¿no? O sea... Hay misiones que sí Lo puedo hacer solo Como ahora Bueno, no te supongo Lo puedo hacer solo Pero hay misiones que sinceramente No se puede hacer solo Directamente Sí o sí Necesita ayuda O ayuda O sea En ningún momento O sea, puede matar A él Listo Llevarse por ciento Bueno, acá estamos en la misión Perfecto Vamos a tratar de Tratar de lograr lograrlo Sinceramente Vamos a tratar de lograr lograr Y no correr tanto Porque ahora van a venir Un montón de encima De seguro Pero bueno Bueno, vamos a tratar de Vamos a ir para arriba O para acá Bueno, acá hay una que grito Donde miro ya está No lo sé Ah, ahí está el burbu que grito Bueno, bueno Acá hay un par ¡Upa! ¡Opa! 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 Bueno, bueno No va a quedar otra No va a quedar otra No va a quedar otra Bueno, bueno Bueno, bueno Muy bien Muy bien Pero la puta madre Vamos a tratar de Tratar de usar lo menos La bala posible Podemos 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 De matar a estos Me pregunto ¿Dónde están los pulpo de tos? Hasta ahora no aparece ninguno A no ser que me haya confundido No, los chicles Los chicles son los del pulpo O sea Bueno, nosotros vamos para arriba A ver Si encontramos alguno Se supone Que tengo que encontrar Diez de esos Pero bueno O sea Si no encuentro No encuentro O sea Que más está ¿No? Pero bueno A ver Bueno Nosotros lo vamos a quedar Por acá Supongo que van a venir Todos los otros Ahí Ahí empieza a venir uno Perfecto No sé cuánto tiempo Lo van a llevar Sinceramente Porque no No tengo ni puta idea Pero Eh Ah no Espera 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 No es así No es así Así no es Me equivoqué De emisiones Me equivoqué De emisión Me equivoqué De emisión Sinceramente Disculpen Me equivoqué De emisión Eh Ahí Siempre tenemos Que leer Siempre 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 Tenemos que leer A ver Si eso Depende A ver Si esto Depende Che Si hay un Logo Porque tengo Razón Yo Si No Así que Como O sea Tenemos que Contrar Diez juguete O sea Diez juguete De diez personas Que están acá Muy hartas No 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 usé De todo Por favor O sea Tengo que usar Bien 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 O sea Bien Bien Yo me confundí De emisión Disculpe Como mi inglés Yo pensé Que era eso O sea No O sea Tengo que buscar Diez juguetes Perfecto Ahora es un poco Más fácil La misión ¿Me entiendes? O sea Voy a tratar De no usar Las balas Porque Sinceramente No No es necesario Usar todas Esas balas Pero bueno Vamos a tratar De ver Si hay algún Cuerpito No pasa nada No pasa nada Acá hay un cuerpo Acá hay un cuerpo Acá hay un cuerpo Bien Bien Por favor Hacelo Hasta que te ataque Hacelo Please Bien 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 Son diez Que tengo que encontrar Son diez Que tengo que encontrar Encontré Unos hotel Pero bueno Ahora vamos a ir arriba A ver si encontramos Algo Para acá arriba Mientras que Cargamos nuestra energía No Y bueno La verdad Que soy un boludo O sea Si sabía que Si hubiese leído bien Era que estaba en inglés O sea Yo pensé Que era así Pero no había que buscar Cubetes Si no No hubiese comprado Tantas armas Tantas balas Pero bueno Bueno Vamos por acá Porque se complicó Un poquito Ahí No quiero gastar Las balas Porque la verdad Que las balas Están muy caras Y Necesita Y La verdad Que la misión Esas Es muy A ver Bueno Si No me va a quedar Otra Que seguir usando O sea A ver Si acá También Hay Cosos Cuentes Algo de eso Si Hay Cuentes Tenemos Otro Oso Yogi ¿No? Y bueno Vamos a tratar De buscar Más Tengo que Ver el mapa También Como para Acá hay un cuerpo Como puede haber Algo acá Como puede Que no 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 Pero bueno Vamos a tratar De seguir buscando Nunca perder La esperanza Y bueno Y si vemos Que en un momento Se nos complica Como Como en tu rato ¿Eh? ¿Eh? Entra Perfecto Bien Tengo que caminar Lo más posible Mientras que podamos Caminar Está todo bien Porque Si empezamos a correr Como locos Lo cansamos De peces llenas De zombies Y tengo que Usar la Bueno Vamos a ponerlo Acá atrás Que no lo vea nadie Eh Por favor Agarra Una muñeca La muñeca Es una muñeca Anabel Re que no Pero bueno Eh Vamos a tratar De seguir buscando Tenemos 3 de 10 Muñequitos Pero bueno Eh De a poquito Se van logrando Pero bueno Eh Acá hay un auto Que lo te hable Vamos a ver Si hay Hay algo Interesante Un oso Yogi Otro Yogi Y bueno Si hubiera Dio Si conocería 10 osos Diría Los 8 osos Diferentes ¿No? Pero Como solo Con un oso A vos Ustedes Y a Yagi A Yagi Cualquiera Dios mío Se me mezcló De cosas Hoy A ver Ay me pica la nariz Uh Perfecto Perfecto Disculpen si Estoy mal De la reganta Pero si ustedes Bueno De verdad no sé Cuando se sube Este video Pero Pero He grabado Muchos videos Hoy Y bueno Va mucho Un par Pero bueno Estoy La regalanta Que no Siento que En un momento O sea Mientras que estoy hablando Siento que me estoy raspando Acá Cada vez que hablo Pero bueno Igual yo hoy Me levanté así Vaya a saber Que me pasó Me tomo bien Un tecito Toda la gilada Todo eso Pero Tanto hablar La verdad que Cada vez lo siento Un poco más Pero Nadie me va a prohibir O Nadie Me va a impedir De grabar videos Para ustedes Que lo hago Con todo mi cariño Sinceramente Y bueno Vamos a doblar Acá Tenemos 6 osos O 6 juguetes Mejor dicho Para los chicos De De la Base No sabe que Creo que acá Ya no hay más Nada Así que vamos A subir Otra arriba Estoy En 0% De energía No puedo Correr Y bueno Espero que Le estén Disjustando Este video Sinceramente Y bueno Pero bueno Siempre Tener A las misiones Si ustedes Juegan las misiones Siempre Traten De llevar Medicina Yo Porque me estoy Arreglando Con un pelotudo Pero no tengo Que hacer estas cosas Así Pero Generalmente Tengo que Llegar Mi Ver Bueno Ahí hay algo Ahí puede ver algo Ahí puede ver un juguetito Pero bueno Ustedes Siempre 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 Lleven Armas Mele O sea Katana Espada Nogachi Wakisaki Todo eso Así ¿Por qué? Porque si usas La motosierra O algo Empieza a venir Todos los Los zombies Y no van a poder Lotear Porque Para lotear Necesitaba unos 5 segundos Más o menos Para lotear Y bueno 1, 2, 3, 4, 5 Como 5 segundos Más o menos Y bueno Y una vez que estés loteando No te van a hacer nada Pero Pero bueno Más o menos Esto O sea Es fácil Las misiones Pero hay misiones Que son difíciles Sinceramente Que hay misiones Que esto de morir Después de tener que volver Y la verdad Que las misiones Son muy lejos Pero bueno Así es la vida ¿No? Yo a veces voy Y a veces muero Porque son misiones Muy difíciles Y nada O sea A veces lo hago A veces Sinceramente Si muero una vez Ya directamente No lo hago Si veo que Que voy a morir Un par de veces Sinceramente Ni lo hago Porque lo que Estaría ganando La misión Lo estaría perdiendo Todo En el sentido De que Uno cuando va A la misión Es para tener Un poco más De dinero Más de experiencia O experiencia Si lo vas a tener Por más que vaya Más de 1500 veces Vas a tener La experiencia Pero Pero lo que me refiero Es que Pero acá hay algo Ahí hay un cuerpo Hay un cuerpo Que lo tengo que lotear Que lo vamos a lotear Mejor dicho Y la verdad que Tengo ganas de usar La motosierra Pero si uso la motosierra Voy a traer Todos los zombies Todas las cuadras Pero veo Si se me llena más Y a veces lo puedo agarrar A veces lo puedo agarrar A veces lo puedo agarrar No, no, no lo puedo agarrar No lo puedo agarrar Por dos segundos Mierda Pero bueno Vamos a tratar De vaciar Todo lo más Que podamos Pero bueno Vamos a tratar De hacer lo posible Lo imposible Perfecto Perfecto Ahora si podemos Lo tener Ahora si podemos Lo tener Por fin Por favor Que haya un juguete Porque si Toño No hay nada Tanto esfuerzo Sacrificio En vano Joder Mi carreganta Pero bueno Adiós Allá puede ver algo Trata no hacer ruido Por favor Te lo pido Cuidado con la arañita Con la araña Con la araña Cuidado Bueno Acá puede Uy Bueno Como me viste Guacho Igual si me pica Si me pica Si me muerde No pasa nada A ver si Entre la mugiera Hay un juguete Para los chicos De la base No no hay nada Mugre no había Bueno Vamos por acá A ver si Que es lo que hay Acá 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 promete Acá promete Acá promete Este promete Vamos No Plata Pero yo no quiero plata Quiero Quiero un juguete Quiero un juguete Para los chicos Para los chicos Quiero un juguete Para los chicos Pero bueno Nos faltan Nos faltan Tres juguetes En total Tenemos 7 de 10 Y me pasa Que tenemos que ir Para otro lado De la zona Pero bueno Vamos a ir Para acá arriba Que puede ser Que haya Algo Si no Tenemos que bajar Bueno Allá hay algo Loteable Pero bueno A ver Acá hay algo Ah no Era un auto Mío Merillito Bueno acá Creo que Puede Puede ver Algo interesante Habría que ver Habría que revisar Bien las cosas Bueno Este Acá no hay nada Acá tampoco Allá Trata que el gordo No lo vea Vaya 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 Che ¿Por qué no puedo Lotear sobre esas cosas? Espera Lo que voy a hacer Voy a entrar en una casa A esta casa Que está acá Voy a entrar Y voy a volver a salir Para ver si Empiezo en el mismo lugar Pero paralelo No sé si me hago entender Espero que sí Porque este Porque este juego Estamos en paralelo O sea Como puede estar en el mismo lugar ¿Ves? Como hace un rato Que no estaba No abre la puerta Boludo Por Dios Ahora estamos En otro mundo paralelo Vaya a saber Si hay lot O no hay lot Ahí Pero bueno Oh Dios ¿Ves? ¿Ves? Estamos en otro lado Estamos en otro lado Hoy Por favor Quiero volver Al paralelo A donde hay lot Porque si no Hay lot No podemos avanzar Con el juego Pero bueno Ahí está Ahí está Primero matemos A todos estos Gilimpollas Como para que no Lo interrumpa Cuando agarremos El lot Vamos a agarrar El lot No hay lot Joder Hay escopeta Vale Escopeta No quiero Vale escopeta Quiero Oso de peluche O una muñeca Perfecto Exactamente eso Ahora nos quedan Dos peluches Juguetes Acá creo que No hay lot Acá creo que No hay lot No hay lot No No había lot No había lot Y acá no se puede entrar A ver si hay una puerta por acá Entramos No No Uy la puta madre La arañeta La araña turuleca A requerer el cosa A ver pará Eh A pará acá abajo Se puede bajar Eh Creo que hay un lot Ahí Sí Muy bien Por favor Que haya un oso Necesito un oso Un oso Por favor No Plata Dijo un oso Pero con plata Puedo comprar Treventa osos Pero yo quiero el oso Dije A ver No hay más lot Acá Así que Vamos a ir por allá Vamos a seguir buscando Juguetes para los chicos Juguetes Tenemos ocho O nueve Tenemos Bueno Aquí tenemos otra cosa Por favor Los tías Un juguete Perfecto Tenemos nueve Le falta uno Un juguete solo Nos falta uno Solo uno Y creo que es una muñeca Son cinco y cinco Si no me equivoco O seis y cuatro También puede ser Generalmente hay más oso Que de otra cosa Pero bueno Vamos a tratar de matar Este perro Que no lo morda Cuando agarremos Este oso Que está acá Hay re que no había un oso Pero bueno Vamos a tratar de bajar Entonces Bajamos Tranquilo Despacito Con cuidado Matando a todos Estos Y bueno Seguimos bajando Mientras apretamos Atención en el mapa Ustedes el mapa No lo van a ver Porque justo está Mi cara Pero Como yo estoy Editando Y eso Así que Yo puedo ver Todo el juego Y así que Si podía poner La cámara más abajo Pero no Para que vea O sea Para que está La pantalla Del juego O sea El mapa No es tan importante Tampoco O sea Es una guía Nomás O sea Como parte de guíes Pero bueno 25 minutos De videito Ya estamos Por terminar La misión La misión La misión La misión Perfecto Perfecto Muy bien Cuando encuentre El último Juguetito Para los chicos De mi ciudad Voy a tratar De De usar La motosierra Para que vean Ustedes que Haciendo ruido Vienen todos Los zombies Ojalá que Acá Ojalá Que Acá Acá El asiento De atrás De niño A ver Acá Si hay algo Perfecto Tenemos Todos Tenemos Todos Sí Perfecto Tenemos Todos Así que Ahora A rezar Putas Muy bien Me lleva la garganta Pero bueno Vamos a tratar De matar Un par de acá Como para completar El minuto O algo así Bueno No queda de otra manera Porque voy a conseguir Más juguete O sea Era pedo O sea Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Perfecto Como me gusta Estamos de cierre La verdad Que es muy potente Muy potente La verdad Salió muy cara Muy cara Me salió Pero Valió la pena Valió la pena Mucha la pena Valió No aporta No aporta No aporta Que me mueran Si Sigo Estando igual O sea Se me rompe el coso Nomás Pero bueno Bueno Vamos a tratar De ir bajando De a poco Porque ya veo Que Vamos a matar Gordito Dios Dios mío Casi Me muero Vamos a matar Esto Que está De acá ¿Puedo cargar? Por favor Queda pedo Que estoy tratando La bala Muy bien Ahora vamos a dirigirnos A la base Que está cerca Que está Unas 8 cuadras Para abajo Pero nosotros Vamos a abrir El mapa Como para ver A ver en donde Estamos ¿No? No sé si tengo que Seguir para abajo Doblar Creo que tengo que Doblar A la derecha Si Tengo que Doblar A la derecha Tengo que hacer Una A la siguiente Tengo que Doblar Para abajo Para que no Encontrarnos Sorpresitas Pero bueno Vamos a ver Un cacho Como para Como para Despejar un poco El camino Viste O sea Para no O sea Tranquilo Despacito Bueno No hablamos cada Porque A veces Me invento Lugares Que son Calleones Sin salida Y después Me lleno de monstruos Y tengo que Usar la escopeta La escopeta La machine gun Y gastar balas Como para Despejar Y poder salir De ahí Pero bueno La verdad Que es un arma La M60 Es un arma Que nunca me arrepiento De usarla Sinceramente O nunca me arrepiento De haberla comprado Igual que La motosierra La verdad Que son muy potentes La verdad Que te ayuda Un montón Un montón Te ayuda Y bueno Y saca un montón De vida Eso es lo lindo Lo malo De la M60 Es que gastas Mucha bala Obviamente Pero bueno Acá tenemos que ir Para abajo Que gastas Muchísimas Muchísimas Balas Y lo malo Es que la bala Está muy cara Yo recién Para hacer Esta misión Pensando que Tenemos que matar A los pulpos Esos Que había que matar 10 Pes Compré 5 cajas Que cada caja Trae 600 balas Y nada La compré A 18 mil pesos Cada caja Y saqué En la cuenta 18 por 5 Son Bastante Pero bueno Igual no me arrepiento Sinceramente No me arrepiento De comprar Porque No me arrepiento De comprar Ni gastar Y hay misiones Que a veces Yo gasto 200 mil pesos En balas Nada más Porque me dicen Que tengo que matar Hay misiones Que te dicen Que tenés que matar A 2000 infectados Y nada O sea Es un dolor de huevo O sea Tienes que estar ahí Como dos horas Tratando de matar 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 Y roja Que no te maten Porque si no Tienes que volver Tienes que ir A la base Curarte Es un quilombo Pero bueno Así es Así es la vida Hay misiones Que son fáciles Hay misiones Que son difíciles Como en esta mision Fue re fácil Yo operaba Algo más difícil Sinceramente Empecé Que tenemos Que O sea Yo había leído Una misión Pero se ve Que es una misión Otra misión Que leí Bueno Ahí tenemos Bala Que gastamos ¿No? O sea La bala 210 balas Teníamos La bala Que usamos Para M60 Y bueno La verdad Que me gusta El juego Este Se lo recomiendo ¿No? O sea Yo sé Que capaz Al otro lado Capaz No le gusta O no sé O sea Bueno En realidad Si no te gusta Si te gusta No te gusta No estaría viendo Este video ¿No? Pero Lo que me refiero A jugarlo Es más Es más adictivo Que verlo Porque Sentís Una gran Satisfacción ¿No? Jugando Haciendo Completando Las misiones Y bueno La verdad Es lindo O sea Si juegas Bien Subir Podés Subir Rápido De nivel O sea Sinceramente Yo en menos De cuatro Días Yo Los primeros Los primeros Lo había subido En los primeros Videos Lo grabé Todo en un mismo Día O en dos Días Pero Pero en una semana Yo ya estaba En nivel Treinta y dos En menos De una semana ¿Por qué? Porque me fui Al Fort Pastor Acá Al No sé Y algo De nivel ¿No? No sé si Al nivel Trece Catorce No me acuerdo Sinceramente Pero Pero si vos Venís acá Y te toca Una misión De las buenas La buena Es de las La más fácil Como el de ahora Pues Si vos Haces Esa misión Subí como Ocho niveles Cinco niveles ¿Me entiendes? Haciendo un nivel Bajo Y bueno Y yo hice esa Hice la misión Es fácil Aproveché Que venían Misiones Fáciles Entonces Aproveché Y vine Y empecé A subir niveles Como loco ¿No? Pero bueno Y después Lo que yo También hice Aunque me crean No me crean El Si queda Un día No sé Pero Debe ser Por muchos Esto Esto logramos Para venderlo Si ustedes Quieren No sé Pero mucho Más adelante ¿No? Si veo que Hay muchas Personas Que quieren Yo Me voy a Quedar Una cuenta A este A este Juego Y siendo Nivel 1 Me voy A For Pastor Y voy a hacer Una misión Obviamente De los fáciles Eh Uh Bueno Cosa que pasa Siendo Nivel 1 Voy a hacer Una misión Para For Pastor Y van a ver Que voy a subir Como 16 niveles Más o menos 16 Y La verdad que es lindo Ver ahí Como Ver como Ver Como 60 puntos Para subir Saber que lindo Pero bueno No llega más Siendo nivel 1 No llega más Porque corres poco Te cansas Matas Como 200 golpes A los zombies Cada zombie Y bueno Y la verdad que A mi me gusta A mi me gusta Lo hice una vez Pero no lo hice más Porque tuve como Tres horas Para llegar A For Pastor Pero bueno Eh Se va a probar Que no me tocaba Un araña O un pulpo Porque Porque eso Corre mucho más rápido Imagínate Que ahora soy Más de 100 de Agilidad O sea Corro 120 Rápido ¿No? Hacer 25 Que va corriendo O sea Corre muy rápido Sinceramente O sea La araña Debe correr Entre 160 Por ahí 150 Y yo 120 Pero bueno Tengo que abrir El mapa Porque Me pase largo Te digo yo No sé Porque yo estoy hablando Y la verdad que Capaz Ya me fui Al otro lado Del mapa Bueno Mientras que sale El mapa Mientras que sale El mapa Vamos a matar Todo esto Vamos a matar Es una masacre Perfecto Estamos a A 2 Perfecto Perfecto La verdad que Está muy buena Está muy buena Esta motocera Se la recomiendo A todos Lo compré A 170.000 La verdad que Está muy buena Hay otra motocera Que está A 3 3 millones Creo O un millón y medio No sé si la voy a comprar La verdad que No sé Sinceramente No sé Pero O sea Comprar ahora No lo voy a comprar Porque no tengo la plata Obviamente Tengo Casi 400.000 Pero bueno De a poquito O sea Sin nada O sea Lo único que tengo de ser Es no estar gastando Plata En balas Porque la verdad Que la plata De las balas Cuesta mucho O sea Yo Ahí me siento Que gasto 200.000 En balas No me quejo Por lo menos Es para divertirse No el juego O sea No es que Tener la plata De verdad Si la plata Está para gastarse O sea No es para Jojo Mirá Tengo 5 millones Mirá Te refiero De acá Y vos Cuatro Tienes No No es así No es que Eso es forro Tampoco No Pero Si la plata Está para gastarla Y está para gastarla Para divertirse A uno mismo A mí me gusta Tener balas A mí me gusta Y la verdad No me interesa Gastar Toda Toda la plata Que tengo En balas No me interesa Porque yo La bala Me gusta Me gusta Me gusta Porque está bueno Ahí matar a zombie Y es re loco Y bueno La verdad Que vale la pena Sinceramente No, no No hay una mierda Pero bueno Pero bueno Hemos completado Una misión Me duele Muchas garantías Creo que ya estoy Creo que ya estoy Para lo último Porque Me siento un ardor Y la verdad Que quise grabar Este capítulo Esta misión Pensando que Que era Uno más Uno de misiones Difíciles Por eso compré Muchas balas La verdad Que si sabía No compraba Las balas Directamente Pero bueno Iba a comprar Uno o dos Por las dudas Pero bueno Por la duda ¿Viste? Pero si sabía Que tenemos que buscar Juguetes Pues Sinceramente No Sinceramente No No iban a estar Balas Porque puedo usar Para la katana Solo Nomás Pero bueno Ah Mi garganta Misión completa Muchachos Muy bien Muy bien Gracias soldado Los niños No sé Los niños Están muy felices De haberle Regalado Conseguido Juguete ¿No? Algo así ¿No? Pero bueno A ver A ver Que vendí A ver Que vendí Vamos a ver Creo que No sé si vendí algo Una bandana Una bandana Vendaje Bien Y vendí La motosierra La Steel 090 Que requiere De 110 De mele Creo O de 100 ml No me acuerdo He vendido Un par de cositas Interesantes ¿No? O sea Una armadura Bueno Hay muchas cosas Que he vendido Anteriormente Que no está ahí Sinceramente Porque eso Al otro día Se borra todo Pero bueno Son niveles 44 Como vemos Bien Y nada Espero que te haya gustado No te olvides Gracias por ver el video Una vez más Gracias por apoyarme Compartelo con tus amigos Con tus amigas Para que se formen Una Así formar un grupo Si les gusta Pues formaremos un grupo Y todos juntos ¿Te imaginas? Conseguir a 40 personas Jugar ahí 40 ahí Con Skype Va a ser un kilómetro Total Pero Podríamos Hacer las misiones Rápido Fácil Y sencillo ¿No? Pero bueno Dejame tu like Si Te gustó el video Si te gusta el juego Si quieres que continúe Un Otro Hacer otra misión más Y bueno Te mando un beso Un abrazo grande Acá en mi pecho Está la República Argentina Te mando un beso Un abrazo grande Y nos vemos El próximo video Puntes Tres bandidos De algunos de los Afeitos Son igual Creo que es un video Con los 4 o 5 capítulos Que no lo ha terminado Que pronto lo voy a terminar Pero bueno La verdad es que es Tres bandidos Que es un poco difícil No me voy a ver